Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo que muchos de vosotros me habéis estado pidiendo. En vídeos antiguos de las diferentes series de Dragon Age que tengo en mi canal, muchos me habéis comentado que cómo funciona esta herramienta, que si puedo explicaros en más detalle cómo funciona Dragon Age Keep, y que habéis tenido ciertos fallos con ella. Bien, pues hoy os hablaremos de esta aplicación. Dragon Age Keep es una aplicación gratuita que permite a los jugadores adaptar las decisiones tomadas en Dragon Age Origins y Dragon Age 2 e importarlas en el juego de Dragon Age Inquisition. Se puede acceder a esta aplicación desde diferentes dispositivos a través de la cuenta de EA. Una vez dentro nos detectará automáticamente si tenemos vinculadas las cuentas de EA a PC, PlayStation o Xbox, así como los personajes conectados a estas cuentas. The Keep escanea la cuenta vinculada para buscar cualquier guarda, personaje del Dragon Age Origins o cualquier Hawk, personaje de Dragon Age 2 preexistente, pero si no hay ninguno no será una opción a elegir. Tenéis que tener en cuenta que debéis tener los personajes ya creados en ambos juegos, en Origins y en Dragon Age 2, para que aparezcan aquí y puedan ser utilizados como estados de mundo a importar en Dragon Age Inquisition. Asimismo, si sois nuevos jugadores y no tenéis ningún tipo de personaje de los juegos anteriores, pero no queréis que el estado de mundo que se cargue de Dragon Age Inquisition sea el estado de mundo predeterminado elegido por la máquina, podemos diseñar o tomar las decisiones que queremos con esta herramienta. Una vez elegida todas estas decisiones en cuanto a los juegos anteriores se refiere, se reproduce un vídeo animado narrado por Barrick, personaje de Dragon Age 2. Una vez terminado dicho vídeo, se puede modificar cualquier decisión que se desee previa a la exportación de este juego al Dragon Age Inquisition. Se puede tener hasta nueve estados de mundos diferentes guardados en Dragon Age Keep, pudiendo editarse y borrar en cualquier momento. Cabe destacar que una vez que iniciemos la campaña en Dragon Age 2 o Inquisition y se elija un estado de mundo determinado en el que va a ser nuestra aventura, no será posible cambiarlo hasta que no iniciemos una nueva campaña en estos juegos. Hay aproximadamente 300 opciones que se pueden considerar en Dragon Age Keep, incluida las decisiones tomadas en los DLCs. Además, tenemos que aclarar que no todas las decisiones que se tomen en esta aplicación tendrán consecuencia directa en este juego, en Inquisition, pero siempre es interesante crear un mundo a placer, sobre todo para aquellos amantes de rol, como yo. Bien, pues una vez finalizada la explicación de cómo funciona esta aplicación y en qué consiste, pasemos a posibles problemas que se pueden presentar. Me habéis comentado en vídeos anteriores que muchos de vosotros, cuando habéis querido utilizar esta herramienta, no habéis podido o cuando os habéis registrado con vuestra cuenta, no parecen vuestras partidas anteriores. Lo primero y fundamental, tenéis que comprobar que estáis jugando con vuestra cuenta de EA y que es la cuenta que habéis registrado con la misma que jugasteis en Dragon Age Origins o Dragon Age 2. Cuando entráis a cualquiera de los juegos y no es una versión pirata, se produce de forma automática la conexión con los servidores de EA, o bien os piden por favor que se vincule en el correo electrónico con el que estáis registrado en esta cuenta. En ediciones pirata esta conexión no se produce, por lo que es probable que si queréis iniciar sesión en la aplicación Dragon Age Keep, no aparezca vuestras partidas porque la nube no tiene conciencia de estos datos guardados. Ahora bien, al principio de vídeos os mostraba que para acceder a Dragon Age Keep tenéis que ingresar vuestra cuenta de EA, que es la misma cuenta con la que tenéis que loguearos para poder acceder a los servidores de los juegos de Dragon Age Origins, Dragon Age 2 y Dragon Age Inquisition. En mi caso Dragon Age Origins lo tengo comprado en Steam, por lo que al iniciar el juego tengo que elegir manualmente conectarme con mi cuenta de EA para poder subir los datos en la nube. Si no nos conectamos, el juego automáticamente no nos detecta las partidas anteriores. Tenedlo en cuenta. Con Dragon Age 2 sucede un poco diferente. Cuando iniciamos el juego nos pide automáticamente que iniciemos sesión con la cuenta de EA. Una vez que le damos a crear nueva partida y llegamos a la creación de personaje, nos habilitan la opción de importar partida desde Dragon Age Origins, no desde Dragon Age Keep. Por lo que si no tenéis archivos locales de Dragon Age Origins, o bien porque habéis desislado el juego y eliminado todos los datos guardados, o bien porque no habéis jugado anteriormente, solo podréis elegir historias predeterminadas. No habrá ninguna partida que importar desde Dragon Age Origins. Tenedlo en cuenta. En el caso de Dragon Age Inquisition, cuando comenzamos una partida nueva, al iniciar el juego, nada más aparecer, sale que se está conectando a los servidores. Además, aparece más abajo el botón de Dragon Age Keep, donde se conectará automáticamente si tenemos iniciada sesión en nuestra cuenta de EA. Una vez iniciada nuestra partida, seleccionamos previamente la raza, el sexo del personaje, así como su profesión. Tras haber tomado estas decisiones, nos planteará automáticamente si queremos importar partida del estado del mundo de juegos anteriores utilizando la herramienta de Dragon Age Keep. Sencillo, ¿verdad? Lo único que tenéis que tener en cuenta es, primero, tenéis que estar logueados en Dragon Age Keep con vuestra cuenta de EA, y segundo, tenéis que estar logueados con vuestra misma cuenta de EA en Dragon Age Inquisition. Aún así, os dejaré en la caja de descripción del vídeo el enlace a un tutorial oficial por parte de BioWare para los interesados, ya que muestra en gran detalle otras mecánicas muy interesantes para las que puede utilizarse la aplicación de Dragon Age Keep. Os recomiendo, sin duda, que os paséis si tenéis curiosidad. Y en resumen, y para finalizar este vídeo, quiero comentaros que la aplicación de Dragon Age Keep fue una idea de cara a la salida de Dragon Age Inquisition, por lo que os recomendaría que para aquellos conocedores de la saga Dragon Age, pero que tenéis algún problema para importar el estado del mundo de juegos anteriores de cara a jugar una nueva partida en este último juego, lo que deberíais hacer es, en mi opinión personal, crearos una cuenta de EA, si no la tenéis previamente, y acceder a la herramienta, aunque es un poco costoso y sé que puede ser un rollo, y empezar a crear el estado del mundo personalizado a mano desde Dragon Age Origins con los DLCs y Dragon Age 2 con su DLC, porque creo que sería mucho más sencillo y así no tendréis problemas ni os plantearíais ninguna clase de errores. Y para los nuevos jugadores que no conocéis la saga del todo, pero tenéis interés en conocerla, pero no queréis jugarla o os da palo o os parece que los juegos están un poco viejos o los gráficos un poquito desactualizados, os dejo en la caja de descripción de este vídeo la serie de ambos juegos incluidos y la primera vuelta del Inquisition que están en mi canal de YouTube. Espero haberos sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!